La Administración Departamental emitió dos decretos para rendir homenajes póstumos a Víctor Julio Roqueme Quiñones, alcalde en ejercicio del municipio de Aguachica, quien falleció recientemente. La gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila expresó su sentir de pesar y acompañó las honras fúnebres. A través de los decretos, las autoridades derretaron tres días de duelo oficial en todo territorio del Cesar, izaron banderas a media hasta y suspendieron actividades festivas programadas como muestra de respeto y solidaridad con la comunidad aguachiquense. Los restos mortales del burgo maestre fueron trasladados desde Bucaramanga, su municipio, donde recibió homenajes en el Parque San Roque con una cámara ardiente hasta las 4 de la tarde del miércoles. La gobernadora entregó a la familia una nota de estilo, reconociendo el servicio y dedicación de Víctor Roqueme a favor del bienestar social de Aguachica. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.